MÚSICA MÚSICA Igual de fuerte aplauso para nuestros hermanos Honduras. MÚSICA 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 ¡Gracias! 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 te paname un pol vere delivers Estamos muy emocionados por estar aquí, esta es nuestra primera competición internacional en cinco años. Nadie espera mucho de nosotros, pero creo que vamos a jugar un gran juego. Porque yo nací en los Estados Unidos, soy un par de Guatemala y un par de Venezuela. Gracias. Se ve muy de cerca. Hola. ¿Estás ahí? ¿Tanto tiempo? Sí. ¿Qué? ¿Estás bien? Me siento pequeña. Estás duro de unero. ¿Cómo… ¿Qué? 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 ¿Cómo… Gracias por ver el video.